Gracias, Jocelyn, por todo tu reporte. Y el sociólogo nicaragüense Cirilo Otero cataloga como positiva la lista de precandidatos a postularse a la presidencia de Nicaragua. Willy Narváez con el reporte. Cristiana Chamorro es la única mujer que se menciona entre los precandidatos presidenciales de la oposición. Hasta ahora los varones han sido mediáticos, pero de ese fenómeno el sociólogo Cirilo Otero observa una ventaja para Chamorro. Las personas que han estado hablando, discutiendo, peleándose, saliéndose, entrando a distintas organizaciones se han ido quemando, porque la población observa y la población dice, poco serio. O un día es sandinista y el otro día es liberal y al tercer día es socialcristiano y al otro día es apre. Esa gente te da mala espina, diríamos en buen nicaragüense. Yo creo que sí, la persona que no ha estado en este fogueo tiene más ventaja, definitivamente sí. Cristiana Chamorro es periodista, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro. Si le llegan a ofrecer una candidatura, ella diría sí a Nicaragua, según manifestó en una reciente entrevista. La vicepresidenta Rosario Murillo indirectamente se refirió a ella señalándola de bien de patria. A mí me gusta, Cristiana Chamorro me parece una mujer inteligente, capaz, tiene historia, su padre, su madre, ha demostrado que ser trabajadora por el servicio público y me parece bien, lo importante no soy yo, qué digo yo, sino lo que dicen los electores, todo el conjunto de electores. Enero arrancó con varios precandidatos que vienen de distintos sectores, Medardo Mairena se menciona entre los más fuertes. Para mí todos son buenísimos, pero hay que escoger al mejor o a la mejor entre los mejores. A mí me gusta, Cristiana Chamorro me parece una mujer inteligente, capaz, tiene historia, su padre, su madre, ha demostrado que ser trabajadora por el servicio público y me parece bien, lo importante no soy yo, qué digo yo, sino lo que dicen los electores, todo el conjunto de electores. Las reformas electorales están en las puertas y con estas se sabrá si el gobierno apuesta a un proceso creíble para los nicaragüenses y ante la comunidad internacional. Willy Narváez, Aacción 10.